Bueno Gabi, a ver, una victoria en la cual no me pueden volver a decir que es inesperada como pasé un corriente, porque la verdad sacarle 20 puntos a regatas no es de todos los días, ¿no? No, 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 seguro, creo que no es inesperada, nosotros sabíamos que defendiendo duro podíamos sacar una ventaja, creo que ellos en algún momento se desesperaron para entrar en juego y volvimos a aprovechar y bueno, mantuvimos la ventaja por ahí un poco más estirada que es de 20 puntos, que no creo que sea la diferencia que haya entre uno de los dos equipos, al menos lo que hay que pensar hoy en día es que todavía estamos a dos partidos más de terminar la serie, así que tenemos que entrar el pésimo juego al 100% como entramos hoy y tratar de ganarlo con un cero. La clave es arrancar así de esa manera, contundente, no darle respiro a este regata, ¿no? No, seguro, creo que hay que entrar al 100% como se entró hoy en defensa, más que nada defensivamente, creo que la clave está en defensa, que si ellos meten los puntos que dieron hoy, que sea por virtudes de ellos y no por defectos nuestros, por ahí como los últimos 5 minutos que tuvimos algunos defectos defensivos, donde se nos acabó algún robote, bueno, el partido estaba ganado, ya nosotros estábamos a otra velocidad, pero sabemos muy bien qué es lo que no podemos darle y en qué momento no se le puede dar la regata porque realmente te puede ganar un partido. ¿Cuánto mérito, qué valioso es esa victoria allí en corrientes, más después de lo que sucedió en el primer partido, no? Y va a ser valiosísima si ganamos el próximo, obviamente, ¿no? Nosotros hoy ganamos por 20 puntos, pero cuenta como uno, y ganamos por 20 puntos el regata, pero cuenta como uno. Eso lo tenemos nosotros dentro de nuestra cabeza, sabiendo que pudimos dominar dos juegos por muchos puntos, pero el próximo juego va a ser fundamental y creo que va a marcar un poco la serie, si nosotros lo podemos ganar, es que dimos vuelta la serie para nuestra localidad y aparte que lo pudimos dominar psicológicamente la regata del existante también, así que vamos a ir después a ver lo que pasa después, pero creo que hoy en día falta muy poco para el próximo partido y ya hay que estar pensando en ganar el próximo juego. Y trasladándole la presión a las regatas que tienen que mejorar muchísimo para lo que se viene, ¿no? No, seguro, ellos tienen que mejorar cosas, yo creo que va a ser un juego totalmente diferente, ojalá, me equivoque y sé igual, pero los playoffs son así, son siempre diferentes y nosotros entramos relajados o no hacemos algo de lo que hoy hicimos al principio, los primeros 30 minutos principalmente, ellos van a tener muchas chances de escuadar y de tener un juego cerrado y ya la presión va a ser nuestra porque vamos a estar perdiendo la ventaja. Así que nosotros tenemos que saber eso y entrar durísimo, no darle respiro porque es lo que estamos haciendo hasta ahora y es lo que vamos a hacer.